Que yo vean que, aunque no ganes, aunque no te elijan, es una satisfacción muy interna que tienes de que sí lo puedes hacer. Para el amor, para el estudio y para el arte, no hay edad, señorita. Hay que seguir luchando hasta la muerte. Yo soy un intérprete y eso lo voy a demostrar yo aquí en La Voceña. ¡Vamos, papá! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Que el mundo no está, cuando el sol ya se esconde, podré cantar una dulce canción a la luz de la luna. Y acariciar y besar a mi amor, como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¡Qué misterio habrá! ¡Vuera y serví la noche! Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Caminaré, abrazado a mi amor, por las calles sin rumbo. Y yo descubriré, que el amor es mejor, cuando todo está oscuro. Y sin hablar, nuestros pasos se irán a buscar otra puerta. Que se abrirá, que se abrirá como tu corazón, cuando tú te me acércate. ¿Qué pasará? ¡Qué misterio habrá! ¡Puede ser mi la noche! ¡Sí, señor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Bravo!